Buenos días, soy Alberto Fernández desde Viterrogos.es y hoy vamos a ver otro vídeo importante. He visto que os encontráis con problemas a la hora de introducir una cámara IP en un grabador analógico. En este caso, como ya sabéis, los grabadores 5 en 1 de Dajua te permiten meter todas las tecnologías e inclusive IP. Normalmente, dependiendo del grabador, aparte de los canales en este caso que te dé la opción a elegir si es una tecnología HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico, también te da la posibilidad de convertir esos canales a IP, pero casi todos los grabadores tienen también la manera de introducir más cámaras al propio grabador. Este grabador que tengo, como ya sabéis, es un grabador 4K y tiene 4 canales analógicos y me puede permitir el caso de meter hasta otros 4 canales más IP. O puedo coger y meter 3 cámaras analógicas y el canal 4 convertirlo a IP. Pero el problema normalmente os lo encontráis a la hora de configurar y a la hora de meter lo que son las cámaras en el grabador. Entonces, inicialmente, vamos a introducir lo que es una cámara IP para que veáis exactamente cómo hay que hacerlo y de qué manera se puede hacer sin ningún tipo de problema. Lo primero que hacemos, botón derecho, en este caso, con el botón izquierdo le damos a menú principal, accedemos a través del patrón o a través del usuario y la contraseña y vamos a ir aquí, a este menú que pone cámara. Una vez que entremos en cámara, tenéis aquí imagen, codificar, sobreponer, tal. Tenemos que ir aquí al tipo de canal. Como veis, el tipo de canal, normalmente los grabadores vienen en auto. Sabéis que las cámaras de juego son CVI. Entonces, principalmente, en este caso, lo que tenemos que hacer, como vamos a insertar una cámara IP, lo primero que hacemos es pensar si realmente lo vamos a meter en un canal de estos que tenemos aquí o si queremos habilitar de 5 al 8 en este grabador. Yo, en este caso, lo voy a meter en el canal 4, con lo cual tengo que activarlo. Y una vez que activemos, le voy a dar a aplicar. Vale, y ya nos está diciendo, indicando que se tiene que reiniciar lo que es el sistema. Vale, le voy a dar OK para que se reinicie. Como veis, ya se está reiniciando. Voy a darle a pausa al vídeo para que no tengáis que estar esperando. Bueno, pues seguimos. Una vez que se ha reiniciado el grabador, volvemos a entrar con el menú principal. A ver, voy a poner el patrón. Eso es. Y tenemos que ir aquí a cámara. Vale. Y como ya sabéis, aquí es donde pusimos que fuera lo que es IP, el canal 4. Y ahora nos va a aparecer otro menú que pone registro. ¿Vale? Normalmente, ¿cómo buscamos dispositivos? Le damos aquí a buscar dispositivos y él nos va a encontrar todos los dispositivos que estén dentro de la red. Entiendo de que la cámara IP que queréis introducir ya está metido dentro de la red. ¿Vale? Que hay otros vídeos de cómo os explico, cómo dar de alta la cámara IP, etcétera, dentro de lo que es la red. Pero bueno. Básicamente, ya la tenemos dentro de la red. Y como veis, nos la ha localizado. Nos ha localizado un PCNVR, que es un ordenador. Y luego nos ha localizado también la cámara. Como veis aquí, IPC, HFW, tal. ¿Vale? Bueno, pues directamente le lo señalamos. Le daríamos aquí a añadir. Y aquí en modificar, tenemos que meterle el nombre de usuario de la cámara IP y la contraseña. ¿Vale? En este caso, yo ya la tenía introducida, con lo cual no hace falta. Pero acordaros que el nombre de usuario y la contraseña que hay que tener de acceso a la cámara IP, cumpliendo que sean, en este caso, mayúsculas o minúsculas, como ya he puesto la contraseña. Le decís que OK. Y esto estará en rojo y pasará en verde, como ya lo tenemos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo se ve la cámara. Y como veis aquí, tenemos el canal 1 limpio, porque no tengo nada puesto, pero el canal 4, que era una cámara IP, ya la estáis viendo en pantalla. Vamos a ver. Voy a salir de aquí del menú. Para que lo veáis. Y como veis, aquí tenéis lo que es la cámara IP dentro de lo que es el grabador. Como veis, ha sido sencillo, no he tenido ningún tipo de dificultad. Y nada. Como siempre, pediros por favor que os suscribáis, para que realmente podamos seguir creciendo dentro de nuestro canal. Y nada. Si queréis ponerme algún comentario, para que haga otros vídeos, etcétera, pues son agradecidos. Porque muchas veces tenemos en la cabeza determinadas cosas que pensamos nosotros que os van a ayudar. Y luego son otras cosas las que os complican, que realmente nosotros no caemos. Y que os lo podemos explicar para que realmente os sea más sencillo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Suscribiros otra vez. Y nada. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en otros vídeos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.